La actriz de las chicas del cable, Ana Fernández, atraviesa uno de sus momentos más dulces en el panorama profesional. Y es que el éxito de la serie está siendo desbordante y ya preparan la segunda temporada. Mucho agradecimiento, muy feliz, porque creo que estas cosas, el haber sido pioneras ahora mismo, porque siempre seremos las primeras que hicimos la primera serie nacional para Netflix, es algo histórico. Entonces esas cosas, pues, nos gustan. Pero esta felicidad traspasa el ámbito profesional hasta el personal, donde la joven no puede estar más ilusionada y enamorada de su chico Adrián Roma. Y tenemos muchas cosas en común, nos reímos mucho, nos gusta, somos muy familiares, somos muy caseros, no somos de estar todo el día, de fiestas, de cenas y tal, o sea, somos de hacer poquitas cosas, es hacerlas bien y pasarlas realmente bien y disfrutar también mucho en casa, porque ya nuestro trabajo hace que estemos mucho fuera de ella. Sin duda, con el consolidado éxito de las chicas del cable y su afianzada relación con Adrián, Ana Fernández está viviendo un momento de lo más dulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!